El expresidente Vicente Fox Quesada reaccionó en redes sociales en contra de quienes juzgaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN por declarar que serán una nueva forma de oposición al gobierno federal que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto debido a que el EZLN celebró el 25 aniversario de su levantamiento y dijo que se opone al proyecto transísmico del gobierno federal porque asegura que amenaza a los pueblos Viniza, Chontal y Kutz, Mije, Zoque, Nahua y Popoluca del Istmo de Tehuantepec. Por medio de Twitter, el usuario Catalosuchil opinó sobre la postura del EZLN y publicó. El EZLN ni es ejército y ni es zapatista, no abandera los ideales de Emiliano Zapata, no ha defendido a los indígenas desplazados por caciques en Chiapas, el subcomandante Marcos es un Farsante, engaña indígenas, le está haciendo el trabajo sucio al prián títere del padre del zapatismo. Por lo anterior, Vicente Fox comentó en redes, amigos del EZLN, estos son los chairos, fanáticos seguidores de Ya Saben Quién, el jefe del millón de arbolitos Ponchito Romo. Amigos del EZLN, estos son los chairos, fanáticos seguidores de Ya Saben Quién, el jefe del del millón de arbolitos Ponchito Romo. ¿Qué es el EZLN? El subcomandante Moisés calificó como loco, apestoso político y mentiroso a AMLO porque mencionó que el mandatario contempla proyectos que pretenden destruir al país y a los pueblos originarios en su administración a través de consultas ciudadanas y pidiendo permiso a la madre tierra. Además, los zapatistas afirmaron que los planes de AMLO en su gestión son mañosos y tramposos, ya que argumentaron que su gobierno es una mentira. Con información de Twitter, sin embargo y Milenio Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.